¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Hablé despacio que hemos venido a desvalijar una casa y venimos a robar los cables de cobre Luego la gente dice ¡Ah! Es broma, es broma Un día me veréis en el telonoticias y diréis ¡No era broma! En fin, hemos venido a hacer un entreno nocturno y para empezar soy tan listo que la batería ya no funcionaba de shock, porque este sí que es bueno pero este ya no funcionaba Entonces, como soy tan listo también A ver, no me he traído de repuesto esto porque tengo que poner la batería aquí en el manillar Entonces la cosa es que voy a quitar este y lo voy a utilizar otra vez ¿Sabéis lo que dicen de los calzoncillos? Que cuando los has utilizado un día lo amarillo delante y lo marrón detrás Pues esto es lo mismo Hay unos vecinos que me han escuchado decir lo del cobre y ha cerrado el ventanal ya Me dice mi hijo puta de San Juan Ha venido a desvalijarnos Por aquí Ahora se aprieta aquí Hostia, si algún día tenéis que hacer obras en casa ya sabéis a quién no tenéis que llamar Yo les diré que hace como un año y medio que se rompió la cisterna del lavabo de Gordon Y ahí sí que veamos en cantimploras Luego dice No hostia, Valentía, la sales Ya lo sabes tú, la sales ¿Listo? Empieza el entrenillo Empezamos con los curriols Cámara desenfocada Esto parece Bradwich Project Aquí seguimos subiendo curriols Con la lucecita Y ojo, cuidado Como dos enamorados a la luz de la luna Tú Hostia, mierda, mierda, mierda Que voy con una mano Típica San Juanada Que voy con una mano Ay, 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 ay Me cago en la... En el puto peor momento Primera subidita la saca Míralo, míralo Calla, calla Que ens han bastirat Madre mía Pero ese tiene más culo que yo este Ay, ay, ay Uh, uh Bueno, tira Tira rápido antes que vuelva Que me cago en todas sus muelas, eh Uy, uy, uy Vota, li, vota, li Tira, tira Uy, 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 uy Ay, la rampita Que me ha pillado con una mano Ja, me maten Venga, venga Tira una cuerdecita O voy a arrastrar los cojoncitos Bueno, ya estamos en la crea de Rupit, ¿no? Y ahora se ve que vienen un par de subiditas guapas De agárrate a los machos Es ver Las subiditas estas El mallot que llevas de matform Y La arena Me acuerdo de la Titan Y de la etapa 1 Y me pongo a llorar otra vez, tú Hostia, como un perrillo chico Aquí ya estamos arriba Se nota por tres cosas Uno por las vistas Dos por el viento Y tres porque estamos sacando el puto hígado por la boca Ahora viene la bajadita Y hemos puesto las luces largas para iluminar bien Porque como no llevo el típico frontal Que vas en la cabeza y vas haciendo así Y te ilumina las curvas Luces largas Y a intentar llegar con el pulso ¡Suscríbete! 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 Lo más normal de todo Después de pegarnos un entreno de noche una y media de la mañana en caldas de extract y ahora después de tomarse la cervecita y hacer el entreno segunda parte del entreno y para barcelona señoras y señores ojo cuidado que me acaba de encontrar una serviente disecada y atropellada en medio de la carretera esta noche ya no duermo imagínate si soy valiente estamos en mataron estamos en los años 50 o en los 50 principales como siempre ya hemos ido a parar a una gasolinera a las 2 de la mañana a comer unas patatitas y a comer unas chips ahoy ya hemos llegado al primer habituallamiento pues nada esto era el vídeo de ayer por la noche entrenando para la power eight series mtv non stop de barcelona san sebastián que ya no me sé el nombre de largo que es como somos siempre los últimos cuando le grabó pone cara de bueno a ver qué tiene por aquí con un poco de pezón vas a estar más alegrón en fin y hoy con arroba borja estrada nos vamos otra vez a entrenar para la carrera que es este fin de semana y si no la vamos a liar 753 kilómetros non stop que nos perdemos la final de la copa de europa porque estaremos ayudándole a los pez y ya me maten payo que me olvidaba de decirlo que me he hecho snapchat que yo creo que es algo de follar o algo así pero no lo sé muy bien snapchat si buscáis valentí san juan todo junto todo pelado toca algo todo guapo todo lo negro ahí me encontré